¡Aspiciado por Speedmaster! ¡Sí, genial! ¡Chase se hará cargo! ¡Paw Patrol, entre acción! ¡Oh, no! ¡La ciudad está en peligro! ¡Hay un meteoro que viene a la ciudad! ¡Sky, destrúyelo! ¡Ok, Chase! ¡Haré lo mejor que pueda! ¡El meteorito es muy grande! ¡Todo poder! ¡Oh, no! ¡Los restos se dispersaron! ¡Uno golpeó en la represa! ¡Otro golpeó en los botes! ¡Y el tercero golpeó en los tableros eléctricos! ¡La ciudad está en peligro! ¡El meteoro golpeó justo en la calle! ¡El autobús se atoró en el agujero! ¡Raider está en peligro! ¡No nos rendiremos tan fácil! ¡Cachorros! ¡A sus vehículos! ¡No hay trabajo difícil para un Paw Patrol! ¡Ok, vamos! ¡Cachorros listos para la acción! ¡Salvemos a la ciudad! ¡Vamos! ¡Protegamos! ¡Protegamos a Adventure City! ¡Sky! ¡Lista para volar! ¡Daré todo lo mejor de mí! ¡Veo que la represa está dañada! ¡Oh, no! ¡Dino gente a la azotea del edificio! ¡Debemos salvarlos! ¡Vamos! ¡Cachorros listos para la acción! ¡Rock! ¡Démosle rock and roll! ¡La represa está rota! ¡Hay que arreglarla! ¡Ok! ¡Arreglémosla! ¡Rubo! ¡A toda velocidad! ¡Bien! ¡Arreglamos la represa! ¡Hay gente en la azotea del edificio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Salve al gato, Marshall! ¡Estoy listo para el rescate! ¡Lo salvaremos! ¡Meuuu! ¡Ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Salvamos a la gente de Adventure City! ¡Lo salvaremos uno a uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Toda la gente está a salvo! ¡Ahora salvaremos los botes! ¡Zambullámonos! ¡Te ayudaré! ¡Y a ti te ayudaré también! ¡Bien! ¡Preparados, listos! ¡Mójense! ¡Claro! ¡Daré lo mejor de mí! ¡El meteorito destruyó la planta eléctrica! ¡La electricidad falla en toda la ciudad! ¡No se preocupen! ¡Lo arreglaré! ¡De acuerdo! ¡Estoy listo para la lucha! ¡Estoy listo para el rescate! ¡No importa lo que sea! ¡Lo arreglaremos! ¿Qué ocurrió aquí? ¡Oh! ¡Falla de electricidad! ¡Bien! ¡Ahora tenemos luz en la ciudad! ¡Voy a ir regresando! ¡Ayuda, cachorros! ¡Ayuda! ¡Descuida, Raider, iré a ayudarte! ¡Te ayudaré ya mismo! ¡Aquí! ¡Chase se hará cargo! ¡Gracias, Chase! ¡Estoy a salvo! ¡Ahora arreglamos la calle! ¡Verde es mi color! ¡Para Patrol, entra en acción! ¡Ahora el autobús puede continuar! ¡De acuerdo! ¡Hora de arreglar todo esto! ¡Voy a limpiarlo todo! ¡Reciclamos la basura! ¡No la pierdas! ¡Reutilízala! ¡Chase se hará cargo! ¡Brubo! ¡A toda velocidad! ¡Estoy encendido! ¡Verde es mi color! ¡Sí, señor! ¡Daré lo mejor de mí! ¡Chris, salvamos la ciudad! ¡Choquemos los cinco! ¡Bien hecho, cachorros! Oigan, ¿qué ocurrió aquí? ¡Qué brilla por allí! ¡Qué es el cristal mágico! ¡Es un trozo de meteoro! ¡Oh, no! ¿Qué me está ocurriendo? ¡Me estoy volviendo más grande! ¡Sí, qué bueno! ¡Me volveré más fuerte! ¡Me estoy volviendo más alto que los edificios! ¡Ahora toda la ciudad será mía! ¡Nadie puede detenerme! ¡Incluso estos molestos cachorros! ¡Cielos! ¡El alcalde Handinger se volvió grande! ¡Oh, allí están! ¡Ustedes no podrán escapar de mí! ¡Me estoy volviendo más grande que todos los edificios! ¡Oh, no! ¡La ciudad está en peligro! ¡Necesitamos juguetes más grandes! ¡Vamos con mami! ¡Mami nos ayudará! ¡Oh, wow! ¡Bien! ¡Mami, mami! ¡Necesitamos juguetes grandes! ¡Por supuesto! ¡Chase Mighty Transforming Cruiser! ¡Y Sky Mighty Movie Jet! ¡Espero les sirvan estos! ¡Wow! ¡Gracias, mami! ¡De acuerdo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chris, mira lo que tengo! ¡Esto es para ti y esto es para mí! ¡Qué juguetes nuevos tan grandes! ¡Dominaré esta ciudad! ¡Muy bien, Handinger! ¡Te atraparé! ¡Chaser a cargo! ¡Salvemos a Adventure City, Paw Patrol! ¡Ja! ¡Le erraron! ¡No le servirá! ¡Soy demasiado fuerte! ¡Paw Patrol, entra a la acción! ¡Oh, no! ¿Qué está ocurriendo? ¡No! ¡Me atraparon en la red! ¡Ja! ¡Te hemos capturado, alcalde Handinger! ¡Ahora no podrás escapar! ¡Oh, no! ¡Volví a ser pequeño! ¿Qué harás ahora, alcalde Handinger? ¡Lo siento, cachorros! ¡Ya no lo volveré a hacer! ¡Lo prometo! ¡Sí, lo logramos! ¡Espera! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Niños, vamos! ¡Es hora de la película! ¡Sí, vamos! ¡Me gustan las películas! ¡Rápido, rápido, niños! ¡Vamos, niños! ¡Para fuera! ¡Siéntrese, niños! ¡Es hora de películas! ¡Miren! ¡Sí! ¿Cuándo vas contra uno de nosotros? ¡Vas contra todos nosotros! ¡Vamos! Ahora que estamos súper, nunca voy a dormir. Bueno, probablemente estás más cansado que... ¿Les gusta? ¡Sí, mam! ¡Salvaste la ciudad! ¡El trabajo en equipo siempre es el mejor! ¡Sí! ¡Gracias a Spin Master por auspiciar y ayudarnos a crear este video!